Hola chicos y chicas de YouTube, mañana estrenó un nuevo video en un nuevo canal que mi papi me hizo llamar un video en este día en el Gameplays Y pues... Gameplays, perdón, les quiero que vayan y se suscriban Mañana estrenó un nuevo video como a las 9 de la mañana, adiós